¡Ay! ¡Ay! ¡Robot, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡Robot, no! ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Ay! ¡Todas las recompensas! ¡Todas las recompensas ahorita! ¡Channy! ¡Cuatro meses de suscripción! ¡Mmm! ¡Hermoso! ¡Gracias por llevar aquí cuatro meses! Voy a andar chifriando por allá. ¡Opa! ¡Bienvenido! ¡Gracias por esa suscripción! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Aaaaaaah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hermoso! ¡Muah! ¡Discord! ¡Porfis! ¿Cómo me suscribo? ¿Dónde dice suscribir? ¡Le haces así! ¡Piam! 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 Y así te suscribes, ¿no? A ver... Ok, es para hacer momones. Me gusta, es un gesto. Like it. Vamos a equiparlo, vamos a equiparlo. Vamos a equiparlo para usarlo hoy. ¿Qué quiso? Además hay mucha gente aquí. O sea... ¿Qué está pasando? Tengo un arma. Santo. Cielo redentor. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! Estoy viva, gente. Era una persona. ¡Ay! ¡Que están disparando! ¡Que están disparando! ¡Que están disparando! ¡Espérenme tantito! ¡Ay! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Mira! ¡Construyeron un brinca-brinca! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Un brinca-brinca! ¡Yay! ¡Piam! Estuvo muy mortal esa tormenta. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Que perra! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Están curando aquí a la otra perra! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Quiero enseñarles algo que voy a probar hoy! ¡Miren lo que voy a probar! Es un masking sabor a plátano que prende. Me lo mandaron de regalo. A ver. Así. Así. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy a probarlo. No lo he probado. Y además es de los que prende. Entonces, vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. ¡Prende bonito! ¡Prende bonito! ¡Ah! ¡Prende bonito! Trucazo de la mano. ¡Ey! ¡No me la sabía! Solo es como una alternativa para el cigarro porque no te apestó el cabello. O sea, yo siempre digo no fumen. O sea, eso es lo ideal. Pero si ya fumas, es una buena alternativa. Y si ya fumas, inviten. ¡Exactamente! ¡Ja, ja! Vamos con vida. ¡Ay! Oigo un disparo. ¡Yo ni me entero! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡No sé cómo! ¡Pero ganamos! ¿Qué cambiaron? ¡Nya! ¡Itchimisan! ¡Arigato! ¡Nya! ¡Nya! ¡Arigato! ¡Gracias, Chris! ¡Ay! ¡Qué maravilla! Ahora sí voy a poder disparar y a todos los voy a matar. ¡Estoy emocionada! ¡Oh, no! Parece que mi equipo está herido. ¡Oh, no! ¡Sapi! ¡Ah! ¡Tararata! ¡Tarararara! ¡No! ¡Mataron a mi equipo! ¡Que lo oyó! ¡No, no, no puede ser! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Te voy a enseñar! ¡Aquí no hay nada que debes bailar! ¡Como baila el cepito! Si muero, moriré por ellos. Nadie se ha preocupado tanto por mí. No puedo dejar a mi equipo atrás. No puedo dejar a mi equipo atrás. No, no puedo dejarlos atrás. No. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Bueno, lo intentamos. Bueno, morí con ellos. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Qué chumitas! ¡Buenos! ¡Arigato! ¡Ja, ja! ¡Los amo! ¡Hermosos! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Ay! ¡Vamos a la casa con la alberca! ¡Yo pedí esta casa, Kakashi! ¡Soy yo! ¡Ay! ¡Ay, qué ché! ¡Sí, lo encontré! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oye, oye, amigo! ¡Espérate tantito, caray! ¡O sea! ¡Ay, Kakashi! ¿Qué es aquí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué me disparan! ¡Ay, qué me disparan! ¿Qué es eso? ¡Ah, ves, pelado! ¡Hola! ¡Claro que sí! ¡Vamos a hablar con vos! ¡Ding! ¡Aaah! ¡Vamos a matar a esas perras! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos a darles! ¡Vamos a darles! ¡Cómo madres! ¡No! ¡Ay, qué me disparan! ¡Ajá! ¡Qué me disparan! ¡Ay, la tarjeta! ¡La tarjeta! ¡La tarjeta! ¡La tarjeta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No! ¿Quién me acabo de matar? ¡Ay, no puede ser! ¡Corre, corre! ¡No, es del equipo! ¡Ay, qué bonito! ¡Esto está precioso! ¡Si alguien viene, tracas! ¡Venga! ¡Zapito con el... ¡Niño! ¡Ya! ¡Niño! ¡Es una combinación esto! ¡Para, para! ¡Niño! ¡Te voy a enseñar! ¡Que debes bailar como baila el sapito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Te mata? ¡Soy un robot! ¡Uf! ¡Ay, cañón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya llegamos! ¡Ay, cuánto gandallismo! Dios, me siento demasiado gandalla. Ya no quiero más robots. Quiero... Quiero sentir que los mato yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Robot, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡Robot, no! ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? ¡Era mi arma! ¿Quién ha disparado? ¡El robot nos está disparando! ¡No! A ver, veo disparos por acá. ¡Acá hay disparos! ¡Acá hay disparos! ¡Ya lo vi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya lo vi! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Me llevan! ¡Ay! ¡Me acaban de... ¡Me baste a uno! ¡Cuidado con el dinosaurio que había afuera! ¡Ok! ¡Uh! ¡Le di, le di, le di, le di! ¡Está bien ganado! ¡Falta uno, falta uno, falta uno! ¡Falta uno, bien, 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 bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Me dio! ¡Y viene de la zona! ¡No! 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 ¡Eres la esperanza de un pueblo! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Hanton, ¿tienes algo para curarte? ¡No! ¡No tengo nada para curarme! ¡No! ¡No! ¡Dios, por favor! ¡No! ¡No! ¡Estuvimos muy cerca! ¿Esto es un carrito? ¡Al fin voy a tener un carrito! ¡No! ¡Yo los voy a extrañar más! ¡Adiós! ¡Los amo! ¡Ahí! Te compré un refresco de naranja ¡De acuerdo! ¡Por última vez! ¡La naranjita no es un refresco de naranja!